Imaginan a quienes tenemos en la línea telefónica, les voy a dar pistas, son dos personas muy queridas, cantan, tienen una gran trayectoria, fueron novios en el pasado, ahí están mi queridísima y adorada Ninel Conde y José Manuel Figueroa. Buenas tardes a los dos que nos tienen por ahí una sorpresota, ¿verdad? Ninel, José Manuel. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué nos tienen por ahí? Una presentación bien buena. Sí, pues queremos contarles que vamos a estar el 23 de abril y el próximo lunes en el Palenque de Aguascalientes, vamos a estar con un espectáculo, pues cantando juntos y pues invitar a toda la gente, estamos preparando algo muy lindo y creo que es una oportunidad bonita para que la gente vaya y vean lo diferente. ¿Hace cuánto que no están juntos en un espectáculo Ninel y José Manuel? Ay, sí. ¿Hace cuánto tiempo no estamos juntos? ¿Perdón? Bueno. Sí, sé que se vuelven a unir ahora para dar una serie de presentaciones, pero ¿hace cuánto que no hacían un espectáculo juntos José Manuel y Ninel Conde? Yo creo, yo creo que ya por lo menos yo creo que en unos 10 años yo creo que vosotros. Sí, tuvimos ahí una presentación en un evento, pero fue una canción que me voy a cantar ahí, la canción de Calleos, pero sí, ya tenía muchos años, digamos, de este reencuentro técnico para este próximo mes, ¿no? Que vamos a estar ahí, este, disfrutando esta gran fecha que es la serie de vosotros. Hola, Ninel, buenas tardes, aquí Michelle Rubalcaba, saludo a los dos. Yo debo aceptar que a mí una de las parejas más lindas del medio del espectáculo fueron ustedes. ¿Creen que a lo mejor vuelva a nacer esta llama de la pasión? A mí me encantaría, yo creo que a mucha gente del público también. ¿Ustedes qué dicen? No, somos muy buenos amigos, la verdad es que nos tenemos mucho cariño, y pues ahorita estamos manejando este radio del show, porque la verdad es que, como bien lo dice él hace 10 años, pues nos presentábamos juntos en muchos lados, a la gente le gustaba vernos juntos, hicimos muchas cosas musicales hablando bien bonitas, con él grabé, pues, la canción de Callados, ese disco, estuvo nominado al gran, ese disco, mi primer disco, y que yo le agradezco mucho, nos ha mandado todo el apoyo que siempre, le decía que hicimos equipo, ¿no? Y pues hasta el día de hoy, pues, va a reencontrarnos y hacer cosas laborales juntos. Qué bueno, oye, Ninel, y el niño está contigo, ¿verdad, Emanuel? Emanuel, sí, sí, está estudiado, aquí están. Qué bueno. Aquí andamos. Qué bueno, y ¿está bien él? ¿Le saludó? Ya, ya está mejor, gracias a Dios, este, pues, bueno, pues, afortunadamente, que, más bien, gracias a Dios, que se dio los estudios, y, por eso, que tenía hormonela, pero, pues, ya se le está dando su antibiótico. Qué bueno, qué bueno. Ninel, gracias por tomar la comunicación. José Manuel, gracias, que les vaya muy bien allá. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Lo mejor en esta presentación que tienen juntos a los dos, ¿no? Y va a ser, creo que, la única, ¿eh? Así que hay que aprovechar. La gente que vaya a Aguascalientes, el lunes es un día complicado, ¿no? Para ir a un palenco. Sí, pero yo creo que les vi muy bien, ¿eh? Sí, la verdad es muy bien. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.